Esa capacidad de estar atentos, atentos a lo que Cristo quiere, no a lo que el mundo quiere, atentos a no volver a nuestras prácticas antiguas, supersticiones, creencias culturales y no sé qué más cosas que la gente lo utiliza. Esa frase bendita, qué bien que se modernice la iglesia, qué bien que se adapte, no, Señor, que el mundo se adapte a ti, no que los cristianos se adapten al mundo. Bendito Señor, que tu palabra poderosa siga arrancando corazones en este mundo, siga arrancando corazones de Satanás, todo lo que las garras del mundo ha tomado, que tu palabra poderosa como espada que corta, vaya cortando todos esos hilos llenos de mentiras, de engaños, llenos de adulos, llenos de falsedad, vaya arrancándolos para volver a rescatar aquellos que tú quieres liberar. Y así entiendan la libertad que tú les has traído, así entiendan que deben vivir en esa libertad y nadie les robe esa capacidad de ser libre. Bendito Jesucristo, que esa libertad nadie se la robe, sino que se abracen al libertador, al único que libera, al único que salva, al único que sana. Jesucristo Señor, Salvador, bendito Jesús, que nunca nos amoldemos al mundo, sino que nos amoldemos a ti y a tu grandeza. Yo bendigo a cada persona que recibe este evangelio diario, bendigo su hogar, bendigo su hogar, bendigo su trabajo, bendigo su familia, para que la sabiduría de Dios los guíe, para poder llevar su mensaje en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén.